Tercera competencia de la tarde, donde serán de la partida Perfer Plus, largará de la 1, lo presenta Verón, pertenece al Estudio Nili, irá con la monta de Diego Verón. De la 2, largará Lor Shomaní, pertenece al Estudio La Blanca y lo presenta el señor Elías, irá con la monta de Marcio Pires. De la Gatera 3, largará Geno Vadisky, lo presenta José Valleonuevo, pertenece al Estudio Santa Cruz, irá con la monta de Jonathan de Sousa. Y de la Gatera 4, largará Comanche, lo presenta el Chaco Cecilio, pertenece al Estudio Loreto, irá con la monta de Claudio Hormiga Chávez. Los ejemplares correrán sobre la distancia de 320 metros en el premio Día del Vecino. Ahí vamos en imágenes al ejemplar Lor Shomaní, que termina ganando esta tercera competencia de la tarde sobre la distancia de 320 metros. Se queda con el triunfo en el premio Día del Vecino. Así entonces festeja a la gente de Lor Shomaní, su cuidador, el señor Pocho Elías, ahí posando para nuestras cámaras de la fija de Express. Entonces, nueva adquisición del señor José Yudar, en este ejemplar Lor Shomaní, entonces con su compañero ahí Javier también, que es propietario de este ejemplar Lor Shomaní. Y festejan entonces Javier López, José Yudar, el Pocho Elías, Emilio Elías, todos los chicos ahí posando para nuestras cámaras de la fija de Express.